Bueno, pues vamos a iniciar con la charla, ya esperemos que pronto se incorporen más docentes. Soy Claudia Gaona, buenas tardes. Y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta charla y a nombre de la Dirección de Aprendizaje Socioemocional de la CEMS. Pues les agradecemos que nos acompañen el día de hoy a hablar y a conversar sobre sus experiencias, sobre esta práctica y colaboración ciudadana, que es uno de los nuevos componentes de la estrategia de formación socioemocional que desde la CEMS y en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos impulsando. Y bueno, no sé Mariana si me podrías apoyar con la presentación. Antes de iniciar, me gustaría comentar algunos acuerdos para llevar a cabo esta charla. ¿Ya están todos viendo mi pantalla? Sí, sí Mariana, gracias. Bueno, con la intención de que esta charla sea lo más dinámica posible y respetuosa, pues uno de los acuerdos es que si quieran participar o hacer alguna pregunta, por favor escriban su nombre y el plantel para solicitar la palabra y también pueden hacerlo levantando su manita a través de las reacciones que se encuentran abajo en la aplicación de Zoom. También les pedimos que tengan una participación que sea breve para que todos podamos participar en este diálogo, que haya un respeto en el orden en el que se pide la palabra. Aquí nos va a apoyar Víctor Franco y Diana Calderón, también nuestros compañeros de PNUD, quienes están además del equipo de las EMS. Y bueno, finalmente puede ser respetuoso respecto a los comentarios que se viertan por parte de nuestros colegas. Mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Bustrón. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes el día de hoy sobre el componente de práctica de colaboración ciudadana. Vamos a empezar haciendo una pequeña actividad, pero antes me gustaría escucharlos si ustedes han escuchado hablar sobre el desarrollo sostenible. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta palabra o la conoce o ha tenido acercamiento? Pueden escribir en el chat. Tenemos aquí, Adela quiere participar. Adelante Adela, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues sí, el desarrollo sostenible es parte de una estrategia de la Organización de las Naciones Unidas en 30 aspectos distintos, creo que son 30, no estoy muy segura, pero que en 30 aspectos distintos buscan que se mejore la calidad de las personas en el mundo y varios de los rubros o de las técnicas que tienen para poderlo hacer es como que un plan hasta el 2030, si mal no recuerdo. Entonces, pues, más bien que todas las estrategias que estamos implementando a nivel mundial, que todos los que pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas, pues van en esos aspectos, en esos 30 aspectos que estamos viendo. Se me hace que en pantalla, pero se ven como muy chiquitos. Muchas gracias, Adela. Me parece que en el chat tenemos también algunos comentarios. Nada más, como estoy compartiendo pantalla, no puedo... Sí, te lo comento, Mariana. Sí, gracias. La maestra Argeria nos comenta que primero fue sustentable y después pasó a sostenible. Es el único comentario que hay referente a la pregunta. La maestra Carla Elisa nos comenta que es Agenda 2030. Y hasta ahorita son todos los comentarios, Mariana, Claudia. Muchas gracias, Vic. Bueno, creo que ya tienen como una noción muy general de lo que es el desarrollo sostenible y de lo que es la gente que entra y los ODS. Ahorita vamos a hacer una actividad, una actividad para que nos relajemos, una que esté divertida, que nos ponga a recordar un poco lo que hemos aprendido. Nada más, una pregunta. O sea, ya sabiendo un poquito qué es el desarrollo sostenible, ¿ustedes consideran que es importante para la comunidad escolar o cuál creen que sea la relación del desarrollo sostenible con la enseñanza? Si es que existe, si estos creen que existe. Hola, buenas tardes. No sé si me permitan dar mi participación. Claro que sí, Carla. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues miren, mi nombre es Carlelisa Guzmán. Soy del CECITE Hidalgo. Actualmente estoy como directora del plantel Atitalakia. Hablar de los ODS, pues comentarles que dentro de lo que es CECITE, los venimos manejando ya pues algunos semestres anteriores y efectivamente hablamos de los 17 objetivos de desarrollo con el fin de integrar la parte del cuidado del medio ambiente con la parte académica. comentando algunos proyectos y en su totalidad en los 41 planteles del Estado de Hidalgo estamos llevando este tipo de actividades. obviamente con la cuestión de la pandemia pues nos ha frenado un poquito en llevarlos de manera física o en equipo como lo veníamos trabajando sin en cambio pues sí hemos pues involucrado a tanto a los alumnos como al personal sobre este compromiso que como sociedad tenemos para el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias Carla, qué interesante todo lo que nos dices. En un ratito más es lo que buscamos que nos compartan, qué es lo que están haciendo los planteles a favor del desarrollo sostenible y también la importancia de los ODS, bueno, o el impacto que tienen los ODS, qué nos para para poder llevar a cabo este componente, ¿no? O sea, al final los ODS terminan siendo una guía para no nada más para que los gobiernos actúen en favor del desarrollo sino también todas las personas, incluyendo a los estudiantes. Entonces empezamos la actividad, si se pueden meter en la, en esa página que se llama cajud.com y con el siguiente pin, por favor, ahorita no les compartí la pantalla completa, entonces me voy a tener que salir. A ver, nada más. Cuando estén listas y listos. Si quieres Mariana, también hay otros dos comentarios. Uno es de la maestra Arlet Muñoz que dice, todo, hay una relación estrecha porque los que debemos colaborar para cumplir con los objetivos somos nosotros como ciudadanos, como docentes y ellos como alumnos. Y por otro lado la maestra Rosalía Vera nos comenta que ella realiza proyectos de triple impacto que cubre el aspecto ambiental, económico y me imagino que le faltó mencionar otro. No sé si guste participar, maestra Rosalía, porque repitió dos veces ambiental con la finalidad de fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Sí, buenas tardes. Soy Rosalía del CBT 212 de Tetra Tlaxcala y para apoyar la cultura del medioambiental y de la sustentabilidad, con mis grupos trabajamos el proyecto de triple impacto que cubre el aspecto ambiental, económico y social. Hacen sus proyectos y de esa manera fomentamos esa responsabilidad que tenemos con nuestro medioambiente. Y pues también a través de un proyecto transversal, ellos hicieron un muro y en ese muro hicieron unas campañas por la vida, en pro de la vida, ellos mismos en la materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores. Entonces, pues son algunas medidas que estamos tomando para hacer conciencia con los muchachos, porque hay un tema de desarrollo sustentable en la materia, en la asignatura de ciencia, tecnología, sociedad y valores. Es lo que, algunas acciones que hemos tomado. Pues esa es mi participación, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosalía. Rosalía, interesante. Y ahora, más adelante igual también vamos a debatir un poquito sobre estos temas. No sé si pudieron meterse a la página, no me parece que nadie se haya conectado. Se meten en su celular, en su celular se pueden meter a kahoot.it y les va a pedir una clave. Se meten a la clave que viene aquí, estos números grandes. No me pidió la clave, pero ya me parece como escuela, educación superior, administración escolar o profesional. Está fallando la aplicación, Mariana. ¿En serio? Dice que no hay conexión. A ver, voy a intentarlo de otra forma. Aquí tengo el enlace. Voy a dejar, permítame tantito, voy a dejar de compartir. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación porque sí hubo un problema técnico con la actividad, que era un juego más que nada para enseñarles un poquito sobre los ODS. Era más, pues sí era informativo, pero también tenía la parte de cómo estos ODS podían impactar en su plantel y en las actividades que los estudiantes llevan a cabo o que incluso los docentes llevan a cabo. Entonces, pues es una lástima porque está divertida, pero bueno, vamos a pasar a lo que sigue para poder generar el diálogo que finalmente es lo importante y lo que queremos es escucharlos también a ustedes. Entonces, sigo compartiendo la presentación. Y le cedo la palabra a Claudia. Muchas gracias, Mariana. Bueno, sí, como lo mencionó Mariana, la idea era un poco adentrarnos en qué eran estos ODS, ¿no? Y cuántos eran, en qué aspectos estaban relacionados un poco para poner en contexto y ver que estos ODS que están planteados en la Agenda 2030, pues son coincidentes con este nuevo componente de la práctica y colaboración ciudadana. Y también, como ustedes saben, que forma parte de la nueva estrategia de formación socioemocional en la cual se busca contribuir a través de la formación socioemocional, el desarrollo integral de las personas, de los estudiantes. Y, bueno, esto basado en el respeto a la dignidad de las otras personas, con un enfoque de derechos humanos, con igualdad, que está íntimamente relacionada con el desarrollo sostenible, que es como cubrir las necesidades presentes con este enfoque, ¿no? De derechos humanos, sin comprometer las futuras. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo que persigue este nuevo componente de práctica y colaboración ciudadana? Pues, bueno, es el impulsar el compromiso de las y los jóvenes para que desde el ámbito educativo contribuyan a acciones que promuevan una sociedad más justa, así como la protección del medio ambiente. También busca que adquieran este sentido de comunidad en el que se preocupen por las problemáticas que les aquejan a toda la sociedad y, pues, trabajen en la solución de problemas y transformación de las problemáticas de sus comunidades y también de aquellas personas que más las sufren, ¿no? Con esta componente lo que se intenta es que haya una mayor participación democrática de las juventudes, involucrando a los estudiantes, no solo para una mayor participación en términos formales, ¿no? A través del voto, sino también en participación activa, ¿no? Como agentes y transformadores de sus comunidades y del entorno, ¿no? Desde lo local hasta lo global. Y, bueno, para desarrollar este componente o para implementar este componente se tienen varios materiales que ahora se los va a comentar Mariana. Mariana. Bueno, en estos materiales que pueden apoyarles a implementar el componente de práctica y colaboración ciudadana, primero tenemos una guía. Es una guía que ya estamos, bueno, prácticamente ya está elaborada, o sea, nada más falta la publicación. Vamos a publicarla ya en estas fechas. Para que estén al pendiente va a estar publicada en la página de Construyete junto con las demás guías de los demás componentes. Y es una guía en donde, bueno, primero explicamos un poco acerca de, pues, de la Agenda 2030, de los ODS. Es como que esta relación que puede tener la Agenda 2030 en, pues, en el desarrollo, en el aprendizaje de los jóvenes y todo esto, ¿no? Entonces, muy aplicado a la escuela, eso es lo que buscamos, o sea, que vean la relación que tienen estas actividades con lo que ustedes pueden hacer ya en el plantel. También vienen algunos ejemplos de proyectos, proyectos, buenas prácticas que se han desarrollado en otros lugares. Tienen los enfoques que tiene este componente, que son enfoques de derechos humanos, enfoque de inclusión, enfoque de género también. Y finalmente viene un, como estrategia, bueno, herramientas o pasos a seguir para poder elaborar un proyecto de impacto dentro de su plantel o que lo puedan incorporar a sus actividades escolares. Es una guía muy completa y ya estamos a punto de publicarla. Este mes estará en la página, para que estén pendientes. Después, en el segundo lugar, tenemos un observatorio de planteles por el impacto social. No sé si ustedes recuerdan, en el 2019 fue, principios de 2020. Sí, ya tiene. Hicimos una convocatoria a nivel nacional para que todos los planteles metieran todas las iniciativas que impactan en alguno de los ODS. Entonces, teníamos tres categorías, que eran las categorías que impactaban por el planeta, por las personas o era por la prosperidad también. Entonces, cualquier proyecto que impactara en alguno de estos ODS podía concursar, bueno, podía integrarse aquí. El objetivo no era como tal un concurso en el que pudiera tener premios o alguna remuneración ni nada por el estilo, sino simplemente para nosotros lo importante en este observatorio es reconocer a todos aquellos planteles que están trabajando por proyectos de impacto que estén involucrando también tanto los docentes como los estudiantes. De hecho, nosotros no teníamos como requisito que fueran solo estudiantes los que integraran sus proyectos, sino también incluso sabemos que hay docentes que están muy involucrados junto con los estudiantes. Y eso era lo que nos interesaba, conocer qué es lo que se estaba haciendo. Bueno, seguimos interesados en saber qué es lo que se está haciendo en los planteles. Nos interesa darlo a conocer, que esto sea a nivel nacional, que incluso dentro, que a los planteles les sirva también como, quizá como un ejemplo para que ellos puedan implementarlo en los suyos. Si ellos encuentran un proyecto muy atractivo, un proyecto que pueda ser fácil de replicarse en sus planteles, pues que también lo hagan. Entonces, esto es lo valioso de este observatorio. Creemos que es algo que también motiva a los planteles a seguir trabajando en proyectos que realmente tengan impacto en la comunidad o en el plantel, pero sobre todo que sean proyectos que les dejen algo a los estudiantes. O sea, que les dejen estas ganas de trabajar de forma colaborativa, de trabajar por el bien común, de darse cuenta de las necesidades que tiene su comunidad, que tiene su plantel y que ellos mismos se motiven a hacer algo positivo. Incluso ahorita hablaban de que sí, muchos proyectos quizás se frenaron por la pandemia, muchos jóvenes igual se están desmotivando y todo eso. Pero creo que incluso en estos momentos de pandemia, pues es un buen momento para ponernos a pensar en nuestras acciones. O sea, en qué podemos hacer por los demás incluso estando desde casa, incluso estando un poco alejados sin ir a la escuela, sin tener contacto tan seguido con nuestros docentes. Pero me parece que es algo bien, bien valioso y bien importante. También ya estamos en las últimas, fue una plataforma muy grande, estamos ya en los últimos ajustes para poderlo publicar. Entonces ustedes van a poder tener acceso para revisar los proyectos que quedaron. Tuvimos como algunos ciertos mecanismos de revisión, por así decirlo. O sea, tenían que tener ciertas características para que pudieran estar en esta plataforma, sobre todo que fueran proyectos pues que realmente tengan pues como una estructura, que realmente estén teniendo un impacto. Entonces pues fue muy bonito y muy enriquecedor poder haber podido leer tantos proyectos que nos llegaron. Y entonces pues también en cuanto esté listo lo vamos a publicar para que también tengan oportunidad de revisarlo. Y por último tenemos una infografía, esa ya está publicada, ya está en la página de Constrúyete. Constrúyete y bueno, habla pues el impacto de nuestras acciones en los demás y esta pues incluso vienen las, pues como un poco el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? De COVID, de cómo nuestras acciones, algo tan fácil como utilizar un cubrebocas puede tener un impacto en las demás personas. Entonces bueno, estos son los materiales en los que hemos estado trabajando y van a ser materiales para ustedes. Y bueno, aquí podemos comenzar el diálogo. Ustedes, este, ¿qué opinan de estas, de estos materiales? ¿Qué opinan del componente de práctica y colaboración ciudadana? Si seguramente ya muchos de ustedes tienen actividades que van relacionadas con este componente, pero nos gustaría escucharlos también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Isaura. Mi nombre es Isaura Arellano Alcántar, soy docente de CECITE 08 San Lucas, acá en Michoacán. Este, ahorita que estaba viendo todo, recordé todas las actividades que hicimos con los muchachos este semestre que está, este, por terminar en la materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores. Y también algunas de las actividades que ya estoy realizando en mis planeaciones en ecología con los muchachos de cuarto semestre en el siguiente semestre. Por ejemplo, este, como sabemos, pues los muchachos ahorita no están teniendo clases presenciales. Entonces, sí es un poco complicado para ellos llevar a cabo algunas prácticas, sobre todo en ecología. Sin embargo, este, elaboré, por ejemplo, una, tres guías prácticas. Una, una sobre composta, para que ellos puedan realizar sus compostas en casa. Otra, sobre huertos familiares. ¿Qué tipo de, este, vegetales pueden ellos sembrar ahí en su casa, en un espacio que tengan en su casa? Y que esto, además de que estén ahorrando, este, económicamente, o sea, que no estén gastando, tampoco los obliga a salir a conseguir cosas tan simples como, este, cilantro, epazote, cosas tan, tan sencillas que a veces de repente tenemos que ir con el vecino o con, o un poquito más allá. Y la verdad es que acá en estos pueblos sí nos está pegando muy feo, este, el virus, ¿no? Me imagino que a todos lados. Este, también hablábamos acerca de una infografía que vamos a realizar con los chicos acerca de las especies en peligro de extinción de aquí, de las locales, ¿no? Que ellos hagan su infografía, donde puedan detallar así de manera explícita cuáles son esas especies y la forma en que podemos prevenir todo eso. Entonces, este, recordé todas las actividades, con esto que nos están presentando, la verdad es que recordé todo lo que hemos estado haciendo y, pues, va muy de la mano. Hace ratito hablaban ustedes acerca de, de cómo, este, acerca de la participación que debemos de tener como docentes. Creo que nuestra participación es súper importante, sobre todo porque estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de las generaciones que van a sentar o que están sentando las bases para lo que viene y que, de alguna forma, tenemos que procurar lo poco o lo mucho que tenemos para que ellos vayan creando una conciencia precisamente hacia la sustentabilidad, ¿no? Y que todo lo que nosotros, este, hacemos, todas las actividades que realizamos, pues, ellos las vayan, que no sean nada más teoría, sino que las vayan poniendo en práctica en casa y que se les haga algo muy, muy, este, sencillo, que no sea algo difícil, que no sean materiales donde ellos vean que, que se les, que les cuesta muchísimo, sino que todo sea muy sencillo, muy fácil para que en casa se vayan, este, igual vayan trabajando con sus familias, que se le vaya haciendo, por ejemplo, hablamos acerca de un huerto familiar, hablamos de que el padre sabe de, este, agricultura, sabe de, sabe de cultivos, hablamos de que la mamá sabe qué tipo de especies se pueden hacer ahí en casa, qué tipo de alimentos son los que más, este, se consumen, entonces se involucra toda la familia, ¿no? Y esto no lo ven ellos tan disparatado, como que, ¿un huerto para qué, no? Entonces, también estamos haciendo, o vamos a hacer un álbum, este, todavía no lo aterrizo muy bien, no sé si vaya a ser un álbum fotográfico o, este, ¿cómo se dice? Simplemente escrito donde se puedan hacer algunos de los remedios más esenciales que, este, con plantas locales, ¿sí? Con plantas que se puedan conseguir aquí y que esos remedios, pues, nos vayan, este, nos ayuden a curar algo tan simple como un dolor de estómago por las plantas, sobre todo, porque a veces de repente los chicos dicen, les hablamos de una planta y de repente no la conocen ni la tienen en la casa, ¿no? Por ejemplo, el famoso muicle, tiene su abuelita muicle en la casa, pero no sabe el muchacho para qué sirve el muicle se muere la abuelita y se quedó ese saber así, ese saber tradicional tan importantísimo, entonces, es fomentar también esa parte, ¿no? Y, este, y, además de que los estamos, les estamos creando esa conciencia, también los estamos, los estamos haciendo parte de esta localidad, parte de este, de este territorio, ¿no? Y, y creo que eso es importante porque cuando nosotros conocemos lo que tenemos, lo amamos y si se ama algo, pues, es difícil de que nos lo quiten, tratamos de cuidarlo y lo que queremos es eso, precisamente, que participen, pero que participen, que sean, este, activos, que sean personas activas, que estén cuidando lo que tienen, ¿no? Entonces, este, pues, esta es mi participación. Muchas gracias, esa hora me parece muy interesante. Creo que cuando uno piensa en práctica y colaboración ciudadana, lo primero que nos vino a la mente cuando estábamos en confinamiento es la dificultad de llevarla a cabo, ¿no? Pero vimos que no era así, que estas acciones, ¿no?, de solidaridad, de cuidado al medio ambiente, pues, se han puesto en marcha y han, han sido fundamentales, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en los que estamos replanteando, qué estamos haciendo con el, con el medio ambiente y, y cómo nos comportamos hacia los demás, ¿no? No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia o... Tenemos un mensaje en el chat, dice, disculpen, ¿este proyecto es el que propone Mario Molina? Lorena, Lorena, si, si gustas, eh, comentarnos más, porque no entiendo muy bien la pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Hace algunos meses tuvimos un curso de sustentabilidad por el, por el, la escuela del profesor Mario Molina, que en paz descanse. Y creo que es, está muy, muy similar al proyecto que están proponiendo ahorita de Constrúyete, entonces, nada más así como para retomar las acciones que ya estaban propuestas desde este marco que propuso el, el profesor Molina en el curso de sustentabilidad que tomamos hace algunos meses, no sé si alguno de nuestros compañeros lo tomaron también. Y, este, y, y, bueno, nada más saber si es, es lo mismo que está proponiendo Constrúyete en estos momentos. Gracias por la apertura. Me parece que, Lorena, ¿verdad? De repente se ve. Sí, Lorena. Sí, Lorena Gómez Olvera, para servirte de el CETIS 99 de Yautépec, Morelos. Lorena, como sabes, este nuevo componente de práctica y colaboración ciudadana es, es una de las estrategias que se tiene para alcanzar el propósito de responsabilidad social en este rediseño curricular, en este giro que se le está dando a la formación de los estudiantes en educación media superior. Y, tanto el proyecto de Mario Molina como este componente que estamos impulsando forman parte de esta, de esta estrategia o de este propósito de, de fomentar la responsabilidad social en los estudiantes. No son lo mismo, pero forman parte de esta nueva visión que se tiene de hacia dónde llevar o cómo educar a los estudiantes en el desarrollo, para un desarrollo integral como seres humanos. Creo que sí son los mismos, maestra Claudia. Creo que sí son los mismos los objetivos. Este, nada más, bueno, ya desarrollarlos conforme a Constrúyete. Esa era mi pregunta, más que nada. Porque sí, algunos de nosotros sí tomamos ese curso del profesor Mario Molina. Entonces, este, de hecho lo mandaron por medio de la dirección general. No sé si el, el profesor Víctor Franco me confirme esta situación. Eh, no, tampoco tenía conocimiento de lo del centro Mario Molina. Ajá. Este, digo, a lo mejor nos estamos confundiendo, pero sí no. Ok, bueno, de todos modos, muchas gracias. Sí. Sí, maestra Lorena. Gracias, muy. Tenemos también la participación de la maestra Arlet y después le damos la palabra a la maestra Argelia. Adelante, maestra, por favor. Hola, de nuevo. Bueno, pues nosotros somos una escuela agropecuaria. Estoy hablándoles del CBT-90 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros al ser una escuela agropecuaria, pues tenemos vacas, tenemos árboles, tenemos invernaderos, cosas así. Y con la pandemia, pues nos ha ido muy mal, la verdad, este, tuvimos uno de los años más fríos y más secos de todo, de mucho tiempo. Entonces, estuvimos, estamos batallando mucho para poder tener la cooperativa funcionando. O sea, tener las vacas listas y todo para cuando regresen los muchachos a trabajar. Entonces, aquí, en este sentido, pues vamos a poner en la escuela y en apoyo junto con las personas del municipio, un dispensador de leche en una colonia que tiene muy bajos recursos económicos. Entonces, esa leche se va a utilizar, es leche bronca y se va a utilizar para poderla vender de parte del dispensador para poder ayudar a esas personas. Al inicio de la pandemia, casi, casi por ahí, por junio más o menos, se hizo una colecta importante para, con base de toda la comunidad, para que pudiéramos apoyar a las personas que se habían quedado sin trabajo, o a las familias que no estaban trabajando, que nosotros supiéramos y que fueran alumnos de nosotros. Y, pues, nos sobró poquito también para poder apoyar a algunas personas que ni siquiera eran alumnos, pero que vivían cerca de ellos y que ellos sabían que también necesitaban el apoyo. Entonces, se hizo esa colecta también bastante grande e hicimos como que una, pues, una entrada segura a la escuela. Y, entonces, nada más entraban las personas en su carro y dejaban los víveres. Y, entonces, esas personas encargaron, unas personas de la escuela, unos maestros y alumnos encargaron de hacer, de armar las despensas y de enviarlas. Y, pensando precisamente en lo de la diversidad de que manejaban ustedes nosotros, ya es como una tradición el que nosotros manejemos un rally. Y, es un día al año, en el semestre de agosto o diciembre, en el que hacemos un rally para los muchachos. Cada grupo de jóvenes tiene un tema en específico. Y, entonces, se hace un día de fiesta en la escuela. Se hace más bien por el aniversario de la escuela, por octubre. Y, se hace un día de fiesta en el que los muchachos compiten unos contra otros. Se hace un bailable muy grande, muy importante ahí en la escuela. Y, luego, compiten unos contra otros en diversos juegos. Juegos así normales, como el bolitualla o como una carrera o como así jueguitos así chiquitos. Y, al final, se hace una convivencia muy grande en el gimnasio de la escuela. Esto no nada más es diversidad. También nos sirve como conciencia social. También nos sirve para que ellos se puedan acoplar, para que se puedan poner de acuerdo entre ellos. Para que puedan registrar muchas de las habilidades que maneja Construyete. De autoconocimiento, de percepción, de llegar a una meta, de muchas cosas. Y, entonces, luchan durante esos tiempos. Y, al final, pues, se les da un premio simbólico totalmente. O sea, es nada más algo así como que ustedes ganaron. Son el grupo chido, ¿no? De la escuela. Y, entonces, ellos se ponen muy contentos y muy felices. Y, entonces, es una actividad que nos ha servido de mucho y que abona mucho a todo este rollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Es importante también decirles que, pues, este año no se pudo hacer. Entonces, lo que se hizo fue recordar por medio de la página de internet algunos de los rallies conmemorativos o muy importantes dentro de la escuela. Y, pues, nos quedamos cortos en ese aspecto, ¿no? Entonces, este año no se pudo hacer. Pero, también, el club de ecología trabaja mucho en el sentido de la ecología en acopio de PETs y de latas de aluminio. Nosotros en la escuela tenemos dispensadores. Bueno, tenemos unas cajas grandes en las que los muchachos van poniendo los PETs y las latas de aluminio. Y tenemos un club de ecología. Y ese club de ecología se encarga de vaciar los contenedores y venderlos. Y, con ese dinero, pues, se apoya también a los muchachos de la escuela. Eso es más o menos lo que se realiza en conciencia social. No lo tenemos como para introducirlo dentro de las clases, ¿no? A lo mejor sí se hacen muchas cosas en ciencia, tecnología, sociedad y valores. Pero, como no soy docente de la materia, pues, no les pudiera decir muy bien todo lo que se hace. Pero, también, por ejemplo, en primer semestre, en este semestre de la pandemia, estuvimos trabajando con una técnica nueva que se llama diseño del pensamiento. No sé si alguien la ha escuchado. Se llama design thinking. En ese sentido del design thinking, precisamente, es para que los muchachos puedan armar un proyecto completo de alguna situación que ellos necesiten que se pueda solucionar dentro de su comunidad. Y, pues, hubo situaciones muy importantes, muy interesantes que ellos mismos dijeron. Y algunas como no muy viables, ¿no? Que, digamos, como, por ejemplo, traer un barco para que recogiera toda la basura de los ríos. Y, pues, no tenemos ni para dónde meter el barco, ¿no? Cosas así. Pero sí hubo unos proyectos muy interesantes, como, por ejemplo, hacer conciencia acerca del uso del cubrebocas o hacer conciencia acerca de lo importante que es el confinamiento, de lo importante que es la sana distancia, de lo importante que es no andar en la calle. O sea, muchas cosas que les están afectando mucho a nivel emocional y que ellos mismos están externando y están diciendo, nosotros ya queremos volver a la escuela y para volver a la escuela, ¿qué necesito hacer? Hay una pregunta que yo quisiera hacerles porque no me queda muy claro qué es lo que está pasando con Constrúyete. O sea, anteriormente eran las fichas que nosotros teníamos que poner en las, pues, no sé, en las actividades cotidianas de la escuela. Ahora no me queda claro si nos vamos a ir nada más con estos cinco, con estas cinco como que vertientes del programa o también vamos a seguir trabajando con las lecciones. Discúlpenme que meta así como que todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero para que sea nueva sola participación. No, muchas gracias, qué interesante, ¿no? O sea, creo que si bien ahora está constituido como un componente, esta práctica y colaboración ciudadana se viene haciendo ya en los planteles, ¿no? Y en los diversos subsistemas, tanto en la parte de colaboración, solidaridad, cuidado al ambiente, como nos comentaba. Y, bueno, respecto a cómo se maneja Constrúyete, estamos transitando hacia un nuevo modelo flexible en donde ustedes pueden escoger la manera en la que van a implementar o que van a llevar a cabo la formación socioemocional, ¿no? Y esta puede ser solo a través de lecciones o a través de una combinación entre lecciones que podría ser como la parte conceptual, teórica, metodológica de las habilidades, ¿no? Combinada con algún componente, pueden elegir uno o varios componentes dependiendo de cuáles sean las necesidades o la problemática o intereses, ¿no? De la comunidad escolar y entonces una vez que se diagnostique cuáles son los intereses o la problemática que quieren abordar, entonces fortalecer a través de proyectos interdisciplinares, multidisciplinarios, alguno de ellos o elegir una estrategia y, bueno, estas diferentes modalidades de cómo llevar a cabo, cómo implementar Constrúyete, también pueden consultarla en la guía de implementación que se encuentra en la página de Constrúyete, en donde habla de materiales, ahí pueden ver cuáles son las opciones. Pero la idea es precisamente que dependiendo la experiencia o el expertise que tengan y las necesidades de cada uno de sus planteles, ustedes elijan la manera en la que van a llevar a cabo esta formación socioemocional. No sé si esto responda, Arlet, tu pregunta. Sí, nada más, otra cuestión que me salta ahora que ve las cosas o los materiales que están en la página. Hay un material que nosotros manejamos el semestre pasado. El semestre pasado no trabajamos nosotros con fichas, trabajamos con un material que se llama la guía del estudiantado. Entonces, lo trabajamos igual para todos los semestres porque todos estaban en la misma situación, ¿no? Todos estaban confinados, todos estaban muy movidos por la situación del COVID y entonces eso fue lo que más bien nosotros nos gustó sobre la guía del estudiantado. Y ahora viene como nueva, entonces no sé si la tendríamos que haber aplicado en este semestre o está bien que la hayamos aplicado en el anterior y ya podemos empezar con esto de los proyectos y con esto de las lecciones. No, precisamente esta guía fue desarrollada pensando en la situación de confinamiento que se estaba viviendo y un poco trabajar en los momentos y en el contexto que este confinamiento estaba dando. Entonces, esos eran algunos de los recursos que nosotros desarrollamos junto con BNUD y CEMS para la formación socioemocional durante ese periodo. Muchas gracias. Fue muy bueno el material, nos sirvió de mucho. Eso es muy bueno escucharlo. Y bueno, Adriana Olvera hizo aquí alguna aportación acerca de, bueno, alguna duda. Me voy a regresar un poco en la duda que tenía Lorena acerca del curso de Mario Molina. Y bueno, aquí Adriana Olvera, la directora de Aprendizaje Socioemocional y Convivencia Escolar de la CEMS, nos dice que el curso Mario Molina, al igual que este componente en Constrúyete, van en el mismo camino, ¿no? El curso de Mario Molina se aterruza en la didáctica y se emplea la indagación. Aquí en Constrúyete se complementa, se contempla, se complementa para el desarrollo de proyectos vinculados a la formación socioemocional. Perdón, es que no alcanzaba a ver el chat. Solo un poco para cerrar la duda y la inquietud que tenía Lorena, que parecía no haber quedado resuelta. Muchas gracias. Andaba yo buscando mi constancia para enseñárselas. Pero gracias, maestra Adri. Gracias. Y bueno, aquí también nuestros compañeros Víctor Franco y Diana Calderón nos comparten las ligas para todos estos materiales de los que hemos estado hablando. La guía de implementación, así como, bueno, también está la guía de los, bueno, la que hicimos para la nueva normalidad, que es muy interesante, tanto para docentes como para estudiantes. Y muchas gracias, maestra Arlet, fue muy interesante también conocer cómo ustedes están, a través de estos proyectos, cómo ustedes están llevando a cabo la formación socioemocional, ¿no? O sea, ustedes ya lo tienen bien, como bien aterrizado. ¿Qué habilidades son las que se están desarrollando al ustedes implementar estos proyectos? Entonces, eso es lo que, eso es justamente lo que busca el componente. O sea, que logremos buscar este vínculo, esta unión con la formación socioemocional. Entonces, pues, qué interesante. Muchas gracias, maestra. Y tenemos a la maestra Argelia, que desde hace rato estaba levantando la mano. A ver, maestra. Gracias, buenas tardes. ¿Si me escuchan bien? Muy bien, adelante. ¿Sí? Gracias. Nada más, bueno, comentar dos puntos. Creo que esta parte que están manejando ahorita ustedes, de este cambio, de este pasar de una a otra, es de las cosas más importantes. Poder elegir cuál es lo que mejor se adapta a lo que yo necesito, creo que es una parte importante porque para muchos docentes fue como muy complicada la parte de integrar y construyete, sobre todo los que son de áreas como matemáticas, química, ¿no?, de este tipo más científico. Les costaba mucho trabajo. ¿Cómo puedo aplicar esta parte a mí, ¿cómo puedo aplicar esta parte a mí, a lo mío, si yo no ocupo nada de esto? Entonces, el que sea más flexible para que ellos decidan qué es la parte que pueden integrar, creo que es mucho más fácil. Y hablando de los proyectos, yo, bueno, yo estoy en el CETIS 142 aquí en Tequisquiapan, Carátero, y creo que el aplicar un proyecto, por ejemplo, te lleva a otro y te lleva a otro y solita se va dando la transversalidad y solita se va dando la vinculación. Nosotros acá en el plantel empezamos con un invernadero que se empezó en el área de biología y ecología. Al principio costó trabajo que los alumnos se integraran, pero se integraron muy bien. También que ahorita con la pandemia se peleaban por ver quién le tocaba ir al plantel para estar cuidando para que no se perdiera precisamente. Y esto llevó ya ahorita a otro proyecto que están con la especialidad de programación. Ellos están viendo hacer el riego por este programado para que no tengamos problema. Como tenemos varias áreas verdes, entonces también están viendo esta parte. Entonces creo que un proyecto va llevando a otro y ese mismo va llevando a la transversalidad y al involucrar todas las áreas, aunque al principio no sea de manera consciente, como lo están diciendo ahorita, que ya tienen como muy programado en ciertos... Se dejó escuchar, maestra. ¿Nos escucha? Sí, bueno, ¿ya? Bueno, ya, ya, ya se escucha. Sí. Como que se cortó. Ok, bueno, creo que nada más era eso, ¿no? O sea, ¿cómo es tan importante que a veces se aplican las cosas a lo mejor no tan conscientemente como uno quisiera, pero una cosa va llevando a la otra y se va involucrando y se va metiendo y se va entrelazando poco a poco, creo yo. Muchas gracias, maestra Argelia. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, viendo que varios de ustedes tienen actividades y tienen ya algunos proyectos que están implementando, ¿ustedes qué retos han identificado para poder implementar estos proyectos o para implementar el componente de práctica y colaboración ciudadana? Y ya se me planteó en este contexto en el que todos estamos confinados. ¿Alguien quisiera comentar cómo, qué retos observan? Pueden comentarlo en el chat también. A ver, maestra Argelia nuevamente tiene la mano levantada. Con mucho gusto, maestra. Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos nosotros como docentes en el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes es precisamente el que ahora estamos adentro de nuestra casa. O sea, las personas que están mal emocionalmente, por ejemplo, a mí me han tocado muchos que están, que sufrían ya anteriormente de ansiedad y que ahora con el confinamiento pues se les disparó bien canijo, ¿no? Hay gente que hay muchas personas que están sufriendo, por ejemplo, de falta de empleo, de falta de dinero, de que no hay que comer, de que no pueden salir. Y hay muchos, muchos, por lo menos en mi plantel hay muchos, muchos muchachos que están yendo a trabajar. Entonces, eso también es bien, bien importante porque si ellos están yendo a trabajar, quiere decir que hay algo ahí que no está funcionando bien en su casa y que les está minando en el aspecto socioemocional. Entonces, lo más importante yo creo, el reto que tenemos como docentes más importante es que podamos identificar a esos chicos que tienen esos problemas emocionales y tratar de ayudarlos, que aunque nos fuéramos todos expertos de la socioemocionalidad y de cómo poderlos ayudar, que también pudiera haber algún tipo de curso o algún tipo de situación en la que nosotros pudiéramos aprender ese manejo para nosotros mismos primero, porque también para nosotros ha sido muy difícil manejar la socioemocionalidad y todo el trabajar que tenemos desde nuestra casa y todo lo que implica el tener que dar clases a distancia y aparte manejar la socioemocionalidad de los muchachos. Entonces, a lo mejor si pudiera haber algo para nosotros y para ellos, ese sería el reto más grande que yo estoy viendo, por lo menos en mi plantel, de que hay muchachos que necesitan trabajar, hay muchachos que están subiendo sus niveles de ansiedad y de miedos y de depresión muy alarmantes y entonces tendríamos que poderlos ayudar y no tenemos los mecanismos suficientes ni para detectarlos ni para apoyarlos y ese creo que es el reto más grande ahorita en el área socioemocional que tenemos en los planteles. Muchas gracias, Arleth. Sí, bueno, un poco pensando en ese gran reto, pues es que estamos pensando en retomar los talleres que teníamos como parte del acompañamiento socioemocional que se viene dando en esta red de acompañamiento docente. Trataremos de poner énfasis, ¿no?, tanto en las actividades que se posteen como en los talleres, ¿no?, de cómo lidiar ante estos problemas que son, pues, grandes retos, ¿no?, para la educación y para los docentes y para toda la comunidad en estos momentos. Buenas tardes, otra vez yo. Bueno, ciertamente también hemos encontrado mucho esa parte problemática porque algunos alumnos que sí se sienten un poquito en confianza con nosotros nos han comentado que la escuela en cierta parte era como que un refugio para ellos, ¿no?, porque salir de casa les ayudaba por lo menos a distraerse, o sea, a dejar un ratito esos problemas que traían con mamá, con papá, este, algo que yo les he sugerido a varios es si les sirve, este, es el diario, que hagan un diario, que, este, que traten de vaciar ahí todas sus emociones, que si es rabia, impotencia, este, porque ciertamente yo no tengo, apenas estoy cursando la maestría en psicopedagogía, pero aún así, pues, no soy psicóloga, no soy, este, psicoterapeuta, ¿no?, no puedo darles así como que, o estar para ellos todo el tiempo, que ciertamente sí les he dicho, este, si te sientes mero muy, 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 muy así mal, que sientes que ya no puedes más, mándame un mensaje y vamos a empezar a chatear y a hablar de cosas X, ¿no? Entonces, este, algunos lo hacen, algunos otros no, pero también algo que a nosotros se nos ha dificultado, bueno, en lo particular, algo que se me ha dificultado mucho es como que la resistencia que ellos han, han, este, o que muchos han puesto al trabajo en línea, el excusarse de que, este, bueno, casi a todos se les perdió el celular, se les cayó el celular, este, de ese tipo de situaciones, la resistencia también que algunos padres de familia han mostrado al decir, por qué tenemos que hacer esta actividad en conjunto, ¿no?, cuando es el maestro nada más el que tiene que estar trabajando con el alumno, entonces, este, esos son algunos de los retos que nosotros nos hemos, este, u obstáculos, más bien obstáculos, ¿no?, que nos, con los que nos hemos encontrado. Aquí el reto es precisamente, este, idear las mejores estrategias que, este, yo leo mucho, me gusta leer, me gusta tomar de un estado, de otro estado, de, me gusta estar en muchos grupos de maestros de diferentes partes del mundo incluso, este, y, y ver qué, qué estrategias les están sirviendo a ellos para poder tomar algo de esas estrategias, algo de esas técnicas e ir implementándolas con mis alumnos. La verdad es que a mí me apasiona muchísimo estar en clase, este, pero de verdad tengo tan mala conexión aquí en este pueblito en el que estoy, que viene el goler, invitan, creo, la señal a veces, o eso es algo que se ha murmurado también, ¿no? Entonces, de repente, tengo clases con los niños, no tengo internet, y estar así también como que se me corta. Bueno, a veces tengo que quitar, ahorita, por ejemplo, está súper bien, pero a veces tengo que decirle a los chicos, chicos, vamos a apagar todas nuestras camaritas para poder explicar la clase. Y a veces les digo, contéstenme, por favor, porque siento que estoy hablando con la computadora nada más, y es frustrante, es así como que, híjole, de repente. Algunos, este, les estoy diciendo, contéstenme, voy a pasar lista, de repente, y no me contestan, como que nada más prenden y, pues, se van a su cama o no sé a dónde se vaya, ¿no? Entonces, este, son ese tipo de situaciones las que se nos han, las que se nos han presentado. Ciertamente, aquí el factor emocional es, yo creo que, lo más importante. Pero ahí les digo, yo creo que tenemos que, este, rodearnos de personas que nos ayuden a crear las mejores estrategias para que ellos, de una u otra manera, vean esta parte de su clase también como parte de ese, de esa salida, ¿no? De esa, de esa fuguita de emociones negativas, todo. Y que, y que toda esta forma de trabajo, pues, les ayude, en lugar de crearles más estrés, de decir, híjole, y es que voy a tener clases o esto, que en lugar de crearles estrés, ansiedad u otro tipo de emociones negativas, que sea como que una, una terapia, no tanto así, pero sí que les ayude, pues, un poco, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo más, más pesadito para el docente. Lo decía la maestra, están en casa, desconocemos totalmente cómo sea la vida familiar, desconocemos totalmente cómo sean sus relaciones interpersonales, este, sobre todo de manera intrafamiliar. Y eso sí, a veces es, este, frustrante como docente, ¿no? El hecho de que veamos a nuestros alumnos en una pantalla, algunos llorando, y que no podamos hacer absolutamente nada por ellos. Entonces, este, pero sí, tenemos varios retos, y yo creo que los retos a vencer es eso, ¿no? Este, los obstáculos que se nos han presentado, la resistencia, la, la, la parte, este, emocional que ellos tienen en la familia, y, y crear actividades o crear estrategias que les ayuden a, a, este, a sacarles un poco de todo eso. Es como un globito. Yo, de hecho, a ellos les digo eso. Les digo, es como si fueran usando ustedes un globito, un globito, y que de repente, si no sabemos manejar esas emociones, nos va a explotar, y va a explotar de la peor manera. Entonces, ¿para qué llegar a eso, no? Pero, igual, les digo, no soy, este, terapia, no soy terapeuta, no soy psicóloga, pero, y sí, a veces es un poco, este, pues, hasta como que se crea una cierta impotencia en el docente, el que no podamos ayudarles como quisiéramos. Pero, qué bueno que ustedes están implementando todo esto. Ojalá que se siga con los talleres. Yo, cualquier actividad que veo, de hecho, con mis niños, y les subo, les subo las ligas, y por favor, conéctense y vean que les va a servir. Les mando un montón de información, este, y sí, sí, a muchos, a muchos les ha servido bastante todo lo que hemos trabajado. Muchas gracias, maestra. Ahora, aquí también en el chat, nos están compartiendo algunas otras estrategias que tienen para esta, para la contención, ¿no?, de la problemática que enfrentan los chicos, ¿no?, de estrés, ansiedad, ¿no? A veces hay problemáticas muy fuertes en casa que no sabemos y que, que de alguna manera con estas, con estas estrategias que nos comentáis ahora, y ahora otras que voy a leer, pues, pueden ayudar, ¿no? También saber que, como docentes, a veces tenemos ciertos limitantes o que nuestra acción llega hasta cierta, hasta cierto punto y saber canalizar también es, es importante, ¿no? Aquí, Arleth Muñoz nos pregunta, nos comenta que, dice, con mi grupo de tutoría he establecido unas reuniones de Zoom, de tardes de películas. Esto hace que los chicos, sobre todo de primero, tengan esa parte de poder convivir con sus compañeros en un ambiente distinto al de clase. También, eh, José Novoa nos, eh, nos comenta que existe una app creada por una chica de la Ciudad de México llamada, eh, no sé si sea Jana, eh, en un asistente emocional que sirve para gestionar las emociones y está muy interesante. Es gratuita, aunque también tiene una versión, eh, de paga. Y, sí, efectivamente existen, eh, diferentes estrategias y, como una de ellas es la que comentó Isaura, Arleth, José, y también comentarles que dentro de, de las guías para la construcción de la nueva normalidad, en los cuadernillos y en la red de acompañamiento docente y en la comunidad jóvenes en casa, hemos estado, eh, llevando, eh, acercándoles distintos recursos y distintas actividades para disminuir el estrés o, eh, para, eh, contener esta, esta ansiedad que a veces han sentido ante este confinamiento. Y también, eh, a través de, de estos recursos que tenemos en diferentes plataformas, como ya lo mencionó Claudia, por ejemplo, tenemos los webinars, también en donde se abordan, eh, distintas problemáticas que los jóvenes están enfrentando hoy en día. Entonces, son muy interesantes, están dirigidas algunas a docentes, algunas a jóvenes, bueno, a estudiantes, y, y, pues, sí, los, eh, los queremos motivar a que los inviten a verlos. Es, eh, son espacios muy interesantes. Siempre invitamos a personas expertas en los temas que tratamos. Eh, estos temas incluyen, pues, todos los, eh, los componentes que nosotros estamos llevando a cabo, que, 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 que van de la mano con la formación integral, eh, pues, lo que está buscando la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, eh, si, si gustan, tenemos ahí las ligas también para poderse las, eh, proporcionar y para el que esté interesado en mandárselos a sus estudiantes. Eh, son muy interesantes también las aportaciones. Y, 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 bueno, o sea, volviendo, eh, al tema de la práctica de colaboración ciudadana, eh, pues, sí, también ahí a través de actividades y estrategias, eh, los jóvenes pueden incluso, eh, pues, sentirse un poco, pues, primero más comprometidos. O sea, ellos podrán entender qué es lo que pueden hacer por la sociedad hoy en día en un momento tan complicado para la vida de todos, en un momento en el que muchas personas están, eh, sufriendo, eh, y ahí es cuando quizá este componente pueda ayudarles a ellos a ver de qué forma ellos pueden aportar algo también a su comunidad y a su plantel. Entonces, eh, bueno, esta es la parte bonita, interesante y sí los invitamos a que, a que revisen bien estos recursos que tenemos. Y aquí los compartió, eh, la maestra Adriana. Aquí están, eh, los programas de televisión, de vida saludable, responsabilidad social. Aquí están, eh, en YouTube. Y también la liga de materiales de la nueva normalidad. Bueno, si no tuvieran otro comentario, pues, podríamos ir cerrando la, la sesión. Si les parece, si les parece bien. Nadie más quisiera hacer alguna aportación respecto al tema. Bueno, pues, eh, solo nos resta agradecer, eh, su tiempo, la paciencia de estar aquí compartiendo todas las experiencias y prácticas relacionadas con este nuevo componente. Creo que, eh, para nosotros es muy enriquecedor, eh, saber cuáles son sus experiencias y prácticas para, eh, el desarrollo de, de nuevas actividades por parte de Constrúyete. Y también creo que para ustedes el escuchar, ¿no? Eh, las prácticas que se llevan a cabo en otros subsistemas pueden generar nuevas ideas, eh, para implementar en un futuro. En, en el chat, eh, se estuvieron poniendo los distintos recursos que, por parte de, de Constrúyete, eh, eh, están disponibles y que creo que serían interesantes que revisaran. Y creo que vendrían muy bien para, para el uso de, en esta, en esta etapa. Eh, también recordarles que, bueno, ya está de nuevo transmitiéndose los programas de, de jóvenes en, 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 de, de jóvenes en TV, perdón. Y, eh, una de las, eh, componentes que, que está en esta barra programática, pues, está el área de responsabilidad, eh, social, cívica y ética. Pero recordarles que estos programas, pues, tienen esta, esta transversalidad, ¿no? Como lo mencionó la, la docente Argelia, eh, la práctica y colaboración ciudadana no solo está relacionada con la formación socioemocional y con el desarrollo integral de, 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 de los estudiantes para ser un, eh, una persona comprometida, ¿no? Con, con, con la, con la, con la sociedad y respetuosa de los, de los derechos. Sino también tiene que ver con, con el área de las ciencias y está relacionada con ella. Vimos como el, el desarrollo de, de, de un huerto que puede ser un proyecto colaborativo, pues, está íntimamente relacionada con la materia de automatización, ¿no? O programación. Y que todas las, eh, las materias, así sea matemáticas, eh, biología o química, pues, pueden tener este componente, ¿no? Y, y pensar o idear nuevas estrategias es, es lo que estamos interesados en promover a través de estos recursos. Y no sé, Mariana, si tuvieras alguna participación. Agradecer su participación. Eh, fueron, eh, ponencias muy interesantes para nosotros darnos cuenta de que, de que ya se están llevando a cabo muchísimos proyectos, muchísimas actividades a pesar del confinamiento, a pesar de que no están yendo a los planteles. Eh, me parece que va a ser de gran utilidad los materiales que, que vamos a subir, eh, prontamente a la página para que estén al pendiente de todos ellos. Y, pues, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. No sé si alguien más de, eh, de nuestros compañeros y compañeras de, de PNUD o de, de CEMS quisieran, eh, dar algún mensaje antes de despedirnos. Sí, yo sí, muchas gracias. Yo como siempre, bueno, agradecerles a todas y todos por estar aquí, eh, y pues siempre hacer el comercial de que utilicen la red, ¿no? Este, y, 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 y está muy padre, ¿no? Que nos hagan preguntas. Ustedes no se preocupen, aunque piensen que no, que no viene al tema. Eh, para nosotros está muy bien que ustedes nos pregunten, que solventen sus dudas. Son bienvenidas todas. Utilicemos el grupo en el que estamos todos, la red de acompañamiento docente. Ahí pongan en comentarios cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. O incluso si quieren presumirnos también a sus estudiantes, cómo les va y cómo trabajan. Eso para nosotros es, es súper enriquecedor, ¿no? Nos ayuda a mejorar los materiales, las estrategias y para, para, como ahora lo ven, ¿no? Antes teníamos solamente, eh, lo que eran, este, las fichas, ¿no? Y poco a poco, Construyete se ha ido nutriendo de una gama infinita de materiales. Que ahora justamente permite que ustedes puedan tomar lo que más les convenga y lo que más se adapte al contexto de sus escuelas, ¿no? Y todo eso ha surgido de, de ejercicios como el que estamos haciendo hoy ahorita, ¿no? De escucharlos, de platicarlos, de ver cómo lo implementan y todo eso. Entonces, este, adelante, ¿no? Usemos la red, compartamos todo. Y, pues, mañana estaremos compartiendo el video de esta charla también, por si gustan, también compartirlo con, con los docentes que no pudieron estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sin duda nos enriquece cada una de estas, de estas charlas porque compartimos precisamente esas experiencias en cada estado, lo manejamos de, de diferente manera, pero obviamente nos enriquece, ¿no? Lo que comentábamos aquí orgullosamente en CECITE Hidalgo, en los 41 planteles, pues, hemos trabajado esta parte de lo que son los ODS y que hoy también, pues, debemos rescatarlo porque la pandemia, que más bien que la pandemia no nos impide el seguir trabajando. Está aquí también un compañero, este, el maestro Novoa, quien es nuestro pilar, nuestro fuerte en estas actividades y que siempre también busca la manera de, de hacernos llegar a algunas actividades, algunas conferencias y decirles, ¿no? Y creo que en Hidalgo también comprometidos en CECITE con cada una de estas actividades y sin duda, pues, yo sí hice algunas anotaciones que me llevo de, de varios de ustedes que, que están desarrollando para poder también, si no lo permiten, pues, implementarlas, ¿no? De eso, de eso, de eso se trata, que podamos contribuir todos en beneficio, pues, obviamente de, de nuestro planeta y bien dicen que se inicia con, con pequeñas cosas desde casa, pero sumándonos lograremos grandes resultados. Enhorabuena y muchísimas gracias. Así es, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bonita tarde a todos. Muchas gracias. Feliz tarde y muchas gracias por su tiempo. Me dio gusto verlos a todos, a todos. Hasta luego. Hasta tarde a todos. Hasta luego, linda tarde.